¿Producto de polinomios? Ah, es el n, para que me denuncie tu madre si quieres. Te voy a explicar el concepto de orgía, ¿vale? ¿Sabes lo que es una orgía o no? ¿Sabes lo que es, no? Cuando tú tienes que multiplicar dos polinomios, es una orgía. Es decir, este se lía con este. Luego con este, luego con este. Y este se lía con este, con este y con este. Entonces nosotros, obviamente, lo vamos a hacer del tirón. 2X por X cuadrado, 2X cubo. Voy a gritar, ¿vale? ¡Primero el signo! Más por menos, menos. 2X por 4X, 2 por 4, 2X por X, X cuadrado. Más por más, más. 2X por 5, 10X. Ahora, menos por más, menos. 3 por X cuadrado, 3X cuadrado. Menos por menos, menos por menos, más. 3 por 4X, 12X. Y menos por más, menos. 3 por 5, 15. No te sale ordenadito, pero yo, como tú eres inteligente, yo te lo digo así. X cubo, hay uno nada más. Menos 8X cuadrado, menos 3X cuadrado, menos 11X cuadrado. Más 10X, más 12X, más 22X. Menos 15. Y ahora viene la pregunta que me va a chocarme. Me dice, ¿cómo distingo cuando tengo que aplicar los productos notables? Y cuando no. ¿Tú no tienes nada que hacer o qué? ¿Cuándo hay que aplicar los productos notables? ¿Y cuándo no? Pues esto y ahora esta. En esta, esto, está esto. Después en este, está este. Después en este, está este. Hay que meter por la abajo, ¿no? Es súper raro. Es un río. ¿Cuándo hay que aplicar los productos notables? ¿Cuándo no? Y yo. Cuando tenga un cuadrado, hay que aplicar los productos notables. ¿Vale? Y cuando tenga algo más algo, por algo menos lo mismo. Hay que aplicar productos notables. Cuando es el cuadrado, cuando tiene algo más algo, por algo menos ese mismo algo. Pero si te ponen esto. Ah, y no se puede aplicar productos notables. ¿Por qué no? Claro, esto es diferente de esto. No se puede. Le voy a explicar esto a Ana. Y no se puede aplicar, 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 y no se puede aplicar.